Hola cracks, mi nombre es Marco Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de razonamiento matemático. El día de hoy chicos vamos a revisar el tema número 8, psicotécnico. Este tema consiste en lo siguiente, nos van a presentar diversos juegos, vamos a desarrollar juegos que son lógicos matemáticos, van a existir relaciones entre esos juegos. Ahora la rapidez de comprensión de los ejercicios a los estudiantes, esto va a exigir bastante imaginación por parte del estudiante. ¿Para qué? Para relacionar los números o los símbolos o las figuras que les presentan en este caso, ¿no? Cada ejercicio les va a presentar una situación diferente, así que lo que tiene que hacer el estudiante es razonar con respecto a esos gráficos. Lo que vamos a desarrollar entonces es, para reforzar un poco esto, es la tarea para la casa. Los ejercicios los tenemos por aquí. Vamos a empezar con el primer problema. Para empezar yo observo que siempre, profesor, en la secuencia de los gráficos siempre aparece un triángulo. Este triángulo siempre aparece, profesor. Así que, si yo quiero mi respuesta, en mi respuesta tiene que aparecer un triángulo también. Mi respuesta tiene que estar formado por un triángulo también, ¿de acuerdo? Voy armando entonces la figura. Mi triángulo yo lo tengo aquí. Profesor, vamos a ponerlo de otro color, ¿no? Ya está. Voy armando mi figura entonces y este vendría a ser mi triángulo. Ahora bien, yo observo el comportamiento de estas líneas. Profesor, esas líneas están cambiando porque primero habían uno, ahora hay dos, ahora hay tres. ¿Qué significa? Que en mi siguiente gráfico la cantidad de líneas va a ser cuatro, profesor. Aquí van a haber cuatro líneas. Uno, dos, tres y cuatro. Más o menos así. Más o menos así, ¿de acuerdo? Cuatro, cuatro líneas. Bien. ¿Qué otra figura participa dentro de mi gráfico? Yo observo entonces, profesor, a este puntito. Primero está en esta posición, luego salta aquí, mira. Salta aquí. Profesor, ¿qué sucede con el puntito? Ahora salta aquí y aparece acá. El siguiente salto tiene que ser para acá entonces, profesor, porque el sentido sigue continuando o continúa haciendo el mismo. Tenemos entonces un punto aquí, un punto aquí. Profesor, ¿a qué gráfico corresponde esta figura? Corresponde al gráfico de la letra, de la letra B. Entonces hemos encontrado nuestra clave, nuestra clave de la letra B. Siguiente ejercicio. El problema dos me presenta lo siguiente. Primero, una figura partida en cuatro. Profesor, yo puedo decir lo siguiente, que esta figura tiene relación estrecha con la de aquí. ¿Por qué? Porque primero tengo, digamos que una barra partida en cuatro. Luego, ¿qué aparece? Una barra, pero es la mitad. He dividido esto. Lo he partido por aquí, ¿no? He hecho, he hecho un corte, una partición y ¿qué obtengo? Lo que está aquí. Una la he desechado y la otra parte me ha quedado. Lo mismo tengo que hacer entonces aquí, chicos. El corte va por aquí. ¿Qué es lo que me queda? Me quedan dos circunferencias, ¿no? Profesor, las dos circunferencias son lo que me quedan. La mitad, ¿no? Un ocho, parece un ocho. ¿Qué gráfico es? La letra, la letra E. Profesor, la D parecería tratarse de lo mismo, pero la D tiene una inclinación. Está inclinada y esto está de forma vertical. Listo. Problema sencillo, problema fácil. Problema número tres. Yo observo este peine. Vamos a decirle peine, ¿no? Primero mi peine apunta ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia la derecha. Mira hacia la derecha. Luego mi peine apunta hacia la izquierda. En el siguiente caso mira hacia la derecha y en el siguiente caso mira hacia la izquierda. Profesor, eso significa que en mi siguiente caso mi peine hacia dónde tiene que mirar. Tiene que mirar hacia la derecha. Ahora, profesor, el otro comportamiento, el otro cambio es el aquí, el número de dientes. Dos dientes. Tres dientes. Cuatro dientes. Cinco dientes. Así que en mi siguiente gráfico, ¿cuántos dientes tiene que tener? Tiene que tener seis dientes y mirar hacia dónde, hacia la derecha. Esa clave corresponde a la letra A. Profesor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dientes y mira hacia dónde, hacia la derecha. Perfecto. Problema tres resuelta entonces. Siguiente ejercicio. Siguiente exercise. ¿Qué figura continúa? Yo observo el contorno. El contorno siempre se repite. Así que si mi contorno se repite, mi figura final tiene que tener un cuadrado también. Un cuadrado también. Ahora bien, profesor, las figuras internas. Dos círculos, un triángulo. Cuatro círculos, dos triángulos. Yo observo que se están duplicando, profesor. Primero, ¿no? Para pasar de este círculo a este círculo, se duplicó. Para pasar de ese triángulo a este triángulo, se duplicó. Como están intercalándose primero círculo, triángulo, círculo, triángulo. Lo que sigue son círculos. Lo que siguen son círculos, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo sé que lo que sigue son círculos. Ahora, círculos. Ahora, profesor, ¿cuántos círculos hay? Si acá habían dos, acá habían cuatro. Se han sumado dos, ¿no? Se han sumado dos. ¿Qué podríamos decir entonces, profesor? Que acá también se tiene que sumar dos, ¿no? Acá tendrían que haber entonces seis. Pero, profesor, un compañero me dirá, se ha duplicado por dos. Así que si se sigue duplicando, ¿cuántos tiene que haber? Ocho. ¿Pero qué sucede? Que no hay clave. Y tú tienes que encontrar la figura que mejor se relacione. En este caso, nos quedaríamos con el más dos, ¿no? El menos dos. El por dos lo vamos a dejar de lado. Y vamos a encontrar que la E es la que guarda más relación, profesor. Esta E es la que guarda mejor relación que los demás, obviamente. Y listo. Con seis puntos internos. Siguiente ejercicio. Yo observo lo siguiente, profesor. Tengo esta figura y te dice que este gráfico es a esto. Esto como una analogía, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que sucede entonces. Profesor, yo tengo acá este gráfico y este gráfico. Es lo mismo que está arriba. Yo observo el contorno, el contorno. Mira, ¿qué sucede con el contorno, el que está aquí? A ver, el que está aquí. Y este contorno. O sea, el contorno de color rojo y el contorno de color azul. Lo que sucede es que van a querer, lo que van a buscar es completar, cerrar la figura. Y se ubican alrededor. La figura se cierra. ¿Qué figura se forma? Se forma un triángulo. Profesor, esta línea de color rojo y esta figura, esta V invertida, van a buscar formar o cerrar la figura también. Así que esto tuvo que haberse movido, ¿no? El profesor se movió y esta figura tiene que haber trasladado aquí. Han intentado cerrar las figuras y ¿qué hemos obtenido? El gráfico que está acá. Las figuras entonces intentan formar o cerrarse. Esas líneas intentan cerrarse para formar figuras. Lo mismo va a suceder aquí entonces, chicos. El contorno se va a unir al contorno. El contorno se une con el contorno. Además, buscan cerrar la figura, profesor. Así que esto va a tener que necesariamente invertirse y esto se va a trasladar aquí. ¿Para qué? Para que se cierre la figura. ¿Qué figura estamos formando? Un cuadrado. Profesor, el de aquí también tiene que venir por aquí y las figuras buscan cerrarse. Profesor, se van a cerrar entonces y se van a ubicar aquí. Tiene que rotar y se ubica aquí. ¿A qué figura corresponde la de aquí? Corresponde a la figura de la letra, de la letra A. Y listo, chicos. Listo. Problema resuelto. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a continuar resolviendo ejercicios durante la clase por Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos.